¡Venga! Con esta cumbia quiero expresar Este lamento de mi tierra Se une al canto con el amor Cuando bailando malo negro Con esta cumbia Regional Con esta cumbia Tropical Con esta cumbia Pa' bailar Con esta cumbia Pa' gozar Con esta cumbia Con esta cumbia quiero expresar Este lamento de mi tierra Se une al canto con el amor Cuando bailando malo negro Cumbia, cumbia, cumbia Regional Cumbia, cumbia, cumbia Tropical Cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Pa' gozar A cumbia, cumbia, cumbia Regional Cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Pa' gozar Cumbia, cumbia, cumbia Regional Cumbia, cumbia, cumbia Tropical Cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Pa' gozar Gracias.